Hola mis hermosuras, ¿cómo están? Preciosas, espero ya estén muy bien, hermosas, espero ya hayan amanecido con bien, yo me siento bien hermosas, un poco media débil, pero aquí estoy con fuerzas, no nada de estar tirada en la cama ni nada, sino que Dios me fortalece y aquí ando de pie, cuando ayer me dio mucha fiebre y no me fui a acostar, agarré y me vine, me eché un baño y me puse a estar cocinándole a los nenes, pero no me acosté hermosas porque si me da calentura y agarro y yo me acuesto, como que la enfermedad se pega más y digo no, 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 si hermosuras las quiero mucho, hermosas, antes que todo le quiero dar gracias a Dios por fortalecerme, porque gracias a Él es que yo abro mis ojitos cada mañana, gracias a Dios que me da la oportunidad de vivir un día más, que me fortalece un día más y por dejarme respirar un día más, hermosas, y agradezco infinitamente con todo mi corazón sus comentarios, sus palabras a todas las preciosas personas que han hecho mucho por mí han, me han cambiado la vida completamente, hermosas, han encendido una luz así muy brillante en mi corazón que me está ayudando a seguir adelante, me están llenando de amor y cariño, este, me siento muy fortalecida, hermosas con sus palabras, a veces yo tardo en contestar los comentarios, pero yo poco a poco trato de contestarlos todos, hermosas, son muchísimos, muchísimos mensajes hermosas y me hacen muy feliz, muy feliz, me siento muy feliz, gracias, gracias, te los agradezco con todo mi corazón, hermosas, hay muchas hermosuras preciosas que están haciendo pequeños detalles de hacer un video pidiendo oración por mí, apoyo por mí, yo me siento muy agradecida, hermosas, me llenan de luz mi corazón, gracias por hacer un video y pedir apoyo por mí, pedir oración, yo de veras que cada vez que voy y veo que a veces, no sé, y me mandan un enlace y mira Judith, alguien hizo un video para ti y voy y lo veo y me enciende una luz tan hermosa en mi corazón, por tomarse ese tiempo de hacer un video para mí, por pedir oración por mí, por pedir este apoyo para mí, gracias, precisamente se los agradezco de corazón, para mí sus palabras son un tesoro que yo guardo aquí en mi corazón y significa mucho, muchísimo, tiene un valor inigualable, un valor único, hermosas, gracias por todo lo que han hecho por mí, yo le agradezco a Dios por mandarme a personas tan maravillosas, como se los dije en un pequeño, en Instagram escribí que yo siempre le pedí a Dios una hermanita, me sentía sola, sin familia, hoy ahora tengo muchísimas hermanitas, muchísima familia, mis hermanitas hermosas, hermanitos hermosos, gracias, gracias por todo, por todo su cariño, por todo su apoyo hermosa, se los agradezco con todo, con todo mi corazón y aquí voy a empezar mi día, hermosuras preciosas, un abrazo para mi hermosa Kenia, un abrazo enorme para ella, este, por todo, por todo lo que ha hecho por mí, este, muchísimas gracias preciosas y a todas las personitas hermosas, a todas, a todas, muchísimas gracias, un beso y muchos abrazos y este, pues aquí estamos hermosas, este, quise poner un pañuelito para que no me miren así, un poquito sexy, para que me miren alentada, no todo el tiempo que llorando, no, yo ya no quiero llorar en los videos, ya no, ya no, debo demostrar positivismo, este, alegría hermosa, yo ahorita me voy a levantar y voy a editar, como que no he tenido muchas fuerzas de, pero digo no, no debo de estar agotada ni estar pensando en que estoy enferma, debo de pensar en que no tengo nada y que mi pensamiento sea ocupar mi mente en otras cosas y este, grabar me ayuda muchísimo porque ya estoy pensando, voy a hacer esto, voy a grabar esto y voy a grabar mi día y así hermosas, este, y aquí ando hermosuras, este, mis nenes se fueron a la escuela, las niñas están durmiendo y ahorita voy a aprovechar para limpiar hermosas, nos vemos al ratito, las quiero muchísimo, muchísimo, les mando muchos abrazos, que tengan un hermoso día, hermosa tarde o hermosa noche, muchos besitos, nos vemos al ratito. Amigas, me voy a cambiar porque voy a ir a, este, voy a ir a ver lo de mi peo box, una muchacha me dijo que me lo va a ayudar a sacar y este, y voy a ir hermosas, este, porque me piden mucho el peo box y ahorita voy a checar para, para ya ponerlo en el próximo video, este, eh, que va a hacer antes que este, si hermosas y me voy a aprovechar y este, me dijeron que vaya y ahorita voy a ir, está cerquita aquí como, como una cuadra y voy a ir hermosa, aprovechando que me siento bien, yo las niñas están dormiditas, va a venir este, una vecinita cuidar, ayudarme, cuidarme, cuidarme, así, este, ay, 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 y ahorita este, regreso hermosura, también tengo que limpiar, medio cambié, nada más que mi espejo está sucio. Muy hermosas, este, una blusita, un pantalón y unos tenis hermosas. Esta me quedaba bien, este, me quedaba así, apretada, hermosas, y miren como me queda toda, este, 15 libras, como 15, más de 15 libras he bajado, cada vez que voy bajo de 2, de 3, y este, en total he bajado como 15 o 17 libras he bajado, hermosas, la ropa así, me noto el cambio en la ropa, pero ahí vamos hermosas. Yo pienso que no es que tenga la, la enfermedad hermosa, sino que es la dieta que llevo, que llevo como frutas, vegetales, jugos, este, no es tanto que esté bajando por la, esa cosa, no, porque esa cosa a mí no, a mí sí me da hambre, hermosas, yo quisiera comer de todo, pero digo no, es porque estoy comiendo frutas, vegetales, estoy, este, comiendo saludable, por eso es que estoy bajando de peso, y este, sí me dan fiebres, hermosas, ando con dolor de hueso, pero ando de pie, nada que andar acusada. Sí, hermosas, y aquí vamos, voy a ver, hermosas, a ver si puedo, a ver si me puedo secar el pie o todo. Aquí voy, hermosas, ahorita nos vemos, hermosuras, tengo que llegar a limpiar, tengo el desmadre, ahorita que tengo fuerza, hermosas, hay veces que, ay, hermosas, no, mis fuerzas no están, y agarro y mi hijo me ayuda, mami, yo te ayudo, pero no es como uno limpiar uno, y de ahí está el chavo, estoy viendo el chavo, estaba, y este, y así que ahorita me voy a poner al 100, hermosas, este, para grabar, voy a ir por un juguito verde, este, y ahorita voy a llegar, voy a limpiar, voy a cocinarle a mis nenes, y ahorita esperar que llegue la muchacha, para que me cuide tantito a las niñas, y nos vemos a ratito, hermosas, a ver cómo me va con el P.O. Box. Besitos. Ya llegué, me dieron una solicitud, P.O. Box, ¿cómo se llama? Y este, ¿dónde está? Y tengo que llenarla, y me viene porque ya la, para leer, para este, a ver si se ve bien. Este, y la, a ver si la puedo llevar ahorita, porque va a venir una hermosa, me va a venir a visitar, este, ella viene desde Brooklyn, aquí en Nueva York, y este, me vine rápido, porque la muchacha que me iba a cuidar a las, que me estaba cuidando a las niñas, se tenía que ir, y así que me vine rápido, hermosa, porque ella me dijo que ahorita, este, como más o menos, este, a las dos me dijo que iba a venir, y son azones hermosas, y me vine rápido, y si hermosas, este, me voy a poner a, a limpiar un poco, no sé, porque me dejaron el desastre aquí, y ahorita que tengo energía de limpiar, me voy a poner a limpiar. Y ahora mismo, yo voy a poner a limpiar, y le voy a poner a limpiar, y si hermosa, yo voy a poner a limpiar, pero yo voy a poner a limpiar, se ha me llenarme, se ha me llenarme, ya no voy a poner a limpiar. Te lo hago, tú me llenarme y voy a poner a limpiar, pues ya no voy a luz. ¡Gracias! 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 Es ella y su hermanita ¡Hola! Ella es Lily de Oklahoma Vlogs Me vino a visitar Digo, ¡qué emoción que la conocí! No, al contrario Nosotros, yo fascinada con las nenas A esta judicita Le digo, ¡Oh, my God! Tú con nenas y yo en necesidad de niñas Y para decirle hay que echar cambio Porque también tiene niños Ah, también Sí, miren ya, aquí estoy con ellas y ella que ya se pegó conmigo y yo que ya no la quiero soltar no es nada más contigo, querida también muchas gracias hermosas por venir a visitarme me hicieron muy feliz su visita y pues aquí estoy hermosas con ellas, ya tenemos mucho rato aquí platicando y pues son momentos que para mí son muy valiosos, que como les digo siento como si un familiar mío me hubiera venido a visitar y muy agradecida con ustedes que bonito que digas que como un familiar ahora que la verdad nos hace sentir muy bien la manera como nos recibiste y yo había leído algo que dijiste de que, o leí o dijiste en uno de tus días que no tenías hermanas pero que ya ahora te llegaron muchas y pues a mí me da mucho gusto que tú te sientas así y como te dijimos hace un rato con nosotros puedes contar no nada más por ahorita de ahora en adelante yo estoy cerca tú tienes mi número de teléfono igual yo no me voy a dar por perdida tan fácilmente una vez que la sister entra es difícil que no me saquen igual yo y Lilia aunque no esté aquí pero ella y yo siempre estamos hablando aunque tú sigues le echando ganas judicita gracias la verdad eres eres el ejemplo para muchísimas muchísimas mujeres hagamos que la voz de judicita llegue a muchos muchos lados amigos vamos a seguir compartiendo por favor y no nada más por la historia por lo que está pasando ahorita con ella sino por la actitud que está ella tomando hasta ante esta situación que es el ejemplo de muchas personas que estamos sanas o que están pasando por esa misma situación entonces así que tú sigues le echando ganas porque de verdad el verte me dejaste con la boca abierta y con o sea tampoco es que esperaba ver a alguien decaído no porque se te ve luego luego pero el vivirlo el sentir a su familia el sentir su hogar cómo está tú cuando entras a un hogar lo sientes sientes el ambiente y el ambiente aquí en el hogar de ella se siente de esperanza de esperanza de fe de si se puede ves a los niños y yo siempre digo su sonrisa de oreja a oreja de verdad que yo digo wow que bonito y todo eso porque tú se los transmites a ellos y lo que nosotros como papás les transmitimos a nuestros hijos es como ellos van a estar en su gracias muy bien felicidades y que Diosito te siga llenando de bendiciones gracias hermosa y de salud gracias y gracias por abrirnos las puertas de tu hogar sí gracias a ustedes hermosas que me hicieron muy feliz ahí abajito les voy a dejar el enlace del canal de mi amiguita hermosa es lily en oklahoma blocks son unas maravillosas personas ellas de verdad que no me esperaba sentí como si unas hermanitas como les dije hubieran venido a visitarme y me me hicieron muy feliz este sí hermosas nos vemos al ratito que Dios me las bendiga adiós adiós hola hermosas como están ya se fueron mis amiguitas me la pasé bien con ellas reímos platicamos hermosas este una de ellas tiene un canal de youtube se llama lily en oklahoma blocks este ella hace sus blogs y este me encantan a mi sus blogs porque este ella es tan sencilla tan ahorita que la conocí en persona wow digo conocí a una youtuber me sentí feliz hermosa este de haberte conocido y a ti también y a Dira gracias por venir a visitarme este son tan lindas tan este tan este sencillas platicamos reímos y este me trajeron ayuda para mis nenes me trajeron ropita para ellos para las niñas gracias hermosas ellos están bien felices vean niños díganle gracias aquí a las muchachas a a lily en oklahoma blocks y a y a Dira que muchas gracias por la ropita díganle gracias para mi dropa so y créeme mucho pa so patrón so so querítes mi mamá besos este luego me trajeron ropita para mis niñas para los niños y aparte me dieron una ayuda a ellas económica gracias preciosas Dios me las bendiga grandemente tan sencilla tan sencilla este ahí voy a dejar el enlace de ella de lily abajo en la cajita hermosas vaya a conocerla es una hermosa persona tan sencilla ahorita que la conocí yo tan sencilla persona su hermana también este que Dios me las bendiga hermosas y de veras que gracias a Dios por haberlas conocido son unas personas tan lindas tan sencillas de corazón este yo y mis nenes les agradecemos la ayuda que nos trajeron muchísimas gracias con todo mi corazón les doy las gracias por por haber venido a visitarme por ese abrazo que me dieron de veras muchísimas gracias hermosas yo hermosas voy ahorita tengo que salir voy a ir este a traer para porque me hacen falta mis juguitos verdes y este a traer algo porque con las quimioterapias hermosas me salen granos me salen muchos granitos en mi cara y ya está ahí se está de ahí si hermosas y ahí están mis nenes miren gracias 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 su paturo su su lo que cita es cami a miso a miso mamá su muchacha gracias gracias para todo en el soporte y para en el dinero su lele gracias para 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 mucho para suscribir a mi mamá a mi mamá carnal hermosas y ya el kevin el más grande está dormido ouch kevin kevin ya se fueron mis amigas y no te despediste de ellas está dormida hermosas aquí está maite se durmió también se quedó dormidita se quedó dormida nada más ya ahí viene kevin kevin se fueron mis amigas y no te despediste de ellas disculpa que no te despediste de ellas está dormido todavía este a comprarles también cereales a los niños voy a ir a traerles este voy a comprar huevito voy a comprar unas cositas para ellos hermosas que necesitan y pañalitos para las niñas si hermosas me voy a apurar porque quiero ir ahorita le voy a hablar a mi amiga a ver si si va a venir y pues les mando muchos besos y gracias por estar aquí en mi vida las quiero hermosas me olvido decirles que que lili lili me escribió una hermosa cartita muchas gracias por estas palabras son palabras que me llegaron al corazón hermosas no sabes lo que significa para mi este estas palabras gracias lili eres una maravillosa persona tan sencilla yadira gracias hermosa gracias por haber venido hermosas ya tengo dos ya tengo dos cartitas gracias gracias hermosa gracias así así como me pongo la la de esta hermosa así a ver así me voy a apurar si hermosuras al ratito nos vemos hermosas besitos hermosas buenas noches ya me voy a dormir ya me voy a despedir aquí estoy hermosas les quería mostrar ya ve que hace rato les dije que lili en oklahoma blogs ella vino a verme con su hermanita este vinieron a verme y me trajeron regalitos para para mis niños gracias preciosa este me trajeron ropa para mis nenes y para las niñas ayer me trajeron este me ayudaron económicamente gracias hermosa disculpen por mi cara este no me gusta que me miren así peloncita pero este así estoy tengo que aceptarme como soy si hermosas ya no aguanto el sueño miren mis ojos que estas niñas están despiertas todavía pero quería enseñarles que ellas me trajeron estos detallitos todo esto que ven aquí ellas me me lo trajeron esto me lo trajeron para mis niños me encantó este miren estos lindos pantaloncitos estos suetercitos de las son tres iguales están hermosos muchas gracias y si les van a quedar ya se los medí si les quedaron perdonen si se mueve la cámara miren son tres me trajeron tres ahora para el frío y este les quedaron bien bonitos y están bien preciosos de corazones y a mi que me encantan los corazones los pantaloncitos también les quedaron miren bien bonitos los pantaloncitos hermoso muchas gracias me encantó todo 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 ahí abajito les voy a dejar el el link de ella ella también hace videos en youtube y este ahí abajo les voy a dejar la el link de su canal de ella hermosas y gracias hermosas por todo ya me voy a dormir hermosas tengo sueño ya me voy a dormir espero y primeramente Dios que nos miremos para el próximo vlog les mando muchos besos y muchos abrazos hermosas gracias por todo chau